este sí lo decir te paro del entero en el día número 20 el toque de queda acá en la ciudad de cali cuando ya son las 11 y 40 minutos de esta noche de este viernes 16 de abril de 2021 así está la movilidad en siloé en este día número 20 toque de queda toque queda que va hasta las 5 de la mañana y que se reinicia a las 5 perdón a la una de la tarde de mañana sábado de la una a la tarde estaremos encerrados toda la tarde y noche del sábado la madrugada domingo todo el día domingo hasta la madrugada a las 5 de la mañana del lunes 19 de abril de 2021 este sí lo decir te vio para un entero en tiempo de pandemia en el día número 230 el aislamiento selectivo en colombia donde se presentaron 16 mil 303 contagios por la pandemia y 365 personas que fallecieron estamos a modo de toque de queda en este momento ya nos acercamos a la medianoche de este viernes 16 de abril de 2021 así se mueve nuestra gente acá en siloé en este viernes 16 de abril de 2021 acercándonos pues a la medianoche usemos tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia recuerden que el día de hoy se han presentado 365 fallecimientos y 16.703 nuevos contagios la gente se mueve en moto se mueve a pie se mueven en tazis en particulares en este día número 16 perdón día número 20 de el toque de queda en la ciudad de cali pero especialmente en siloé y el día número 230 el aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 de siloé con el toque de queda número 20 el que estamos aquí estamos a modo de toque de queda acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé todo tranquilo todo calmado algunas personas se mueven algunos carros algunas motos a estas horas de la noche cuando ya no estamos cerquita a comenzar el nuevo día el día sábado 17 de abril de 2021 cuidémonos usemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia este siloé es siloé para el mundo entero en tiempo de pandemia día número 230 y en el toque de queda número 20 acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé así está pues la movilidad con muy poca gente en las calles cumpliendo con el toque de queda número 20 con la ciudad de cali pero especialmente en siloé este siloé es siloé para el montero en tiempo real en el directo los niños en bicicletas el siloé es siloé para el montero en tiempo real en el directo desde el segundo piso del museo popular de siloé hoy viernes 16 de abril de 2021 así se mueve nuestra gente en este toque de queda acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé seguimos a modo de toque de queda acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé sí lo es con el siguiente dato del día número 230 del agregamento selectivo 16.703 nuevos contagios y 365 fallecidos 10.392 recuperados 77.343 pruebas o muestras desde que arrancó la pandemia el 6 de marzo de 2020 se han contagiado 2.619.422 personas de estas desde el 21 de marzo de 2020 han fallecido 67.564 se han recuperado 2.442.453 y se han hecho 13.693.403 pruebas o muestras y hoy hay enfermos por la pandemia en clínicas, en hospitales, en puestos de salud en fincas, en cárceles, en apartamentos y miles de toda Colombia 100.492 personas están infectadas por la pandemia a lo que el Ministerio de Salud llama casos activos cuidémonos mucho hacemos tapabocas que pasen una buena noche este silo de Siri TV para el mundo entero en tiempo de pandemia nos dejamos con este hombre en bicicleta en este toque de queda número 20 acá en la ciudad de Cali